bienvenidas chicas en este vídeo les voy a compartir esta prenda que voy a hacer para mi hija es un gorrito súper fácil de hacer muy bonito yo estoy utilizando este tipo de lana está de un grueso medio y lo estoy trabajando con un gancho del cuatro y medio debemos de igualar un poco el gancho con el grueso de la lana lo pueden hacer con cualquier grueso delgado también aquí lo que tienen que hacer es una tira de cadenas que de su frente hacia su coronita de su cabeza y un poquito más porque lo vamos a doblar yo estoy trabajando de aquí y aquí ustedes pueden ver que estoy yendo y viniendo trabajando y es una súper puntada facilísima básica puro punto bajo eso es lo que estoy trabajando y le estoy trabajando esta fue mi base de aquí acá utilicé 40 cadenas ustedes van a usar dependiendo el grueso de su material de su gancho y su forma de tejer queda vean preciosa está como es matizada se aprecia poco ya saben que el matizado como que no esconde un poco la puntada pero si tienen un color liso yo les voy a compartir igual al terminar esta una que voy a hacer con el mismo grueso de lana pero en este tono ok con esta vamos a empezar a trabajar más bien para que al final yo les voy a mostrar las dos esta esta la vamos a trabajar para que se vea mejor porque esta si luce mucho pero tiene ese pequeño detalle que luego al trabajarla no se puede apreciar bien lo que vamos a hacer muy muy fácil amigas vamos a tejer como les comenté hasta aquí es la base de mi frente porque porque la vamos a colocar así la vamos a poner así y la vamos a coser de acá esto de aquí va a ser el bordo y lo vamos a doblar tanto como lo queramos por eso les digo que la tira de cadenas solamente ustedes lo van a decidir que tan doblado lo van a querer de esta parte esta parte va a ir en su frente tanto como ustedes quieran son las cadenas que vamos a hacer 40 45 o hasta 50 aquí lo vamos a coser y le vamos a colocar un pompón está muy flaquito como ven porque todavía le falta un poquito más de ancho las invito háganlo conmigo y les va a encantar vamos a comenzar con este tutorial muy bien vamos a comenzar haciendo un nudo en nuestro hilo aquí está mi nudo y vamos a empezar a tejer nuestras cadenitas de manera suelta yo en este caso voy a tejer 40 cadenitas que no me queden apretadas porque las voy a ocupar y si las apretó demasiado es la que es su base luego vamos tejiendo y esto nos queda un poquito así porque está muy apretada esta base que es la primera bien aquí está mis 40 cadenas pueden notar que es exactamente del mismo tamaño al que estoy trabajando que es la medida más o menos para mi hija y le voy a hacer un doblez más o menos ancho a la hora que ella se la coloque ahora vamos a empezar a trabajar sobre esta tira de cadenas y lo vamos a hacer en la primera vuelta muy fácil esta es mi número 40 voy a poner mi uñita y para que no se me pierda voy a hacer una cadenita y aquí en la número 40 voy a empezar a tejer mi primer punto bajo me voy a ir a la siguiente cadenita y voy a hacer otro punto bajo meto mi gancho sobre la siguiente cadenita saco hebra y hago mi otro punto bajo en la cadenita que sigue de la misma forma voy a meter mi gancho saco hebra y hago mi punto bajo de esta manera voy a tejer todas las cadenitas que tengo aquí abajo vamos a contarlas es muy fácil contarlas esto que se ve aquí arribita son las cadenitas 1 2 3 4 5 así se van a ir contando una por una las vamos a trabajar de esta manera punto bajo voy a terminar mis 40 cadenas de esta manera metiendo mi gancho sobre cada una de las cadenitas no aquí arribita porque se va a abrir es la primera vuelta tiene que estar bien fija tiene que ser aquí tomando los dos eslabón citos de esta forma terminó mis 40 cadenas bien aquí tengo ya mis 40 cadenas terminadas no se preocupen que las primeras vueltas se va a enrollar se va a corregir conforme vayamos tejiendo una vez que estemos aquí en el en la cadena número 40 vamos a contarlas de vez en cuando para que no nos comamos por ahí alguna vamos a girar nuestro trabajo de esta manera en cada vuelta vamos a hacer lo mismo y aquí donde está mi gancho en la primer cadenita esta que está aquí vamos a meter el gancho para hacer nuestro primer punto bajo así lo vamos a hacer en todas las vueltas y vamos a tomar sólo el eslabón citó de atrás y hacemos nuestro punto bajo esta puntada es como la del gorro chongo que lo pueden encontrar en mi canal un gorro muy bonito y práctico que está muy de moda de esta manera vamos a ir tomando el hilito de atrás en todas las vueltas en vez de tomar estas dos que es de la cadena estas dos vamos a tomar solamente el que está de este lado este de esta manera de esta manera vamos a trabajar todas las vueltas regresamos y vamos a hacer exactamente lo mismo yo termino esta vuelta y regreso recuerden que deben de contarlas porque a veces en la última como que no las brincamos esta que se encuentra aquí que luego está como muy apretadita eso yo se los comenté en el gorrito chongo está a veces un poquito como que se nos olvida y vamos tan parejito como que no se ve de esta manera amiguitas voy lento para que puedan apreciar y van a empezar a notar estas especies de costilla de los dos lados les va a quedar así aquí difícilmente se ve pero queda como un resorte eso ajusta a nuestro gorrito para que se vea parece que es de aguja entonces vamos a continuar toda esta vuelta bien ya llegué aquí donde está mi último punto bajo el que les comento que luego está como apretadito este de aquí vamos a hacer nuestro último punto bajo no se les olvide cada que giren tienen que buscar muy bien antes de girar este punto bajo que está apretadito cuenten bien sus cadenitas desde aquí arribita se ve el eslabóncito y deben de tener el número de cadenas que ustedes hicieron de base no importa el tamaño del gorro no hay múltiplo de cadenas ni nada ustedes van a hacer dependiendo desde su frente hasta su coronita si no quieren doblarlo al final que tenga doblez lo hacen solamente de la medida para que quede solamente el gorrito sin doblarle aunque esa parte dobladita se ve muy bonita y van a escoger el número de cadenas dependiendo que tan largo quieran su gorrito entonces aquí vamos a girar una vez que terminamos nuestra última cadena giramos de esta manera y de nuevo vamos a tomar este primer acá esta primer cadenita donde está mi gancho ahí voy a meter mi gancho y ahí voy a hacer mi primer punto bajo de esta manera y comienzo de nuevo a tomar los hilitos de atrás para trabajar toda esta vuelta y será exactamente lo mismo en todas las vueltas vamos a ocupar no sé yo en esta llevo cuarenta y tantas vueltas esto depende el ancho de su cabecita ahorita les voy a mostrar cómo es que se va a doblar para que vean qué tantas vueltas le van a dar exactamente lo mismo va a pasar en el largo ya va a ser el ancho que ustedes quieran qué tan apretado lo quieren o qué tan flojito esta puntada queda como un resorte no se verá yo pienso que se ve más bonito que quede un poquito ajustado porque a la hora de ponerlo siempre el tejido da un poquito de sí y como esto es de resorte pues se ve muy bonito un poquito apretado bien terminamos toda esta vuelta y les voy a mostrar de nuevo cómo es que vamos a girar pueden ver que está súper fácil esto será toda la puntada y al final simplemente hacemos unas costuras al costado arriba ponemos nuestro pompón y es exactamente todo nuestro trabajo del gorro y es un gorro que luce mucho mucho está ideal para hombre bien ya tejí toda la vuelta con ustedes vamos a llegar de nuevo aquí si hacen su gorrito yo las voy a esperar que me manden sus imágenes para colocarlas en un algo en mi facebook para que más chicas se animen a hacerlo y vean los colores y su manera de tejer que todas tejemos diferente aquí tengo de nuevo mi última cadenita como les comento que se pone apretadita la vamos a tomar de esta manera con mucho cuidado no hay que deformar esta parte de aquí porque ahí es donde vamos a doblar aquí de nuevo giramos y tomamos de nuevo el eslabón como pueden ver es ir y venir no vamos a jalar si no entra bien el gancho vamos a sacar si es posible para no ir deformando la orillita porque esta orillita debe de quedar bonita giro meto mi gancho y lo vuelvo a hacer y comienzo de nuevo ven que fácil super fácil solo hay que tener un poquito de paciencia entre más grueso es su hilo más pronto van a terminar claro van a necesitar menos cadenas les quedará super largo vean que fácil gorrito esta es la puntada del gorro chongo y de algunos otros proyectos que yo he trabajado con ustedes bueno amiguitas esto es lo que vamos a hacer una y otra vez ahora les voy a mostrar esta bien aquí les muestro está todo el avance que yo llevo y estoy tejiendo exactamente de la misma forma tomando solo el hilito de atrás vamos a ir así una y otra vez hasta alcanzar lo ancho que nosotros necesitamos como nos vamos a dar cuenta si ya está listo el gorrito ahora les voy a mostrar una vez que terminen toda la vuelta van a tomar su pieza empezamos desde acá abajo esta fue nuestra primer vuelta y empezamos a tejer hacia arriba entonces la vamos a doblar de esta manera como ven la mía aún está angosta si la colocó de esta manera pues sería un gorro tal vez para nene para el bebé vean pero está demasiado largo para bebé nosotros debemos de medirla esta primer base que hicimos aquí desde la frente hasta la coronita de la cabeza pero esta está larga porque va a ser dobladita la vamos a doblar así tanto como queramos nosotros aquí tengo un empate de hilo lo vamos a hacer de este lado que es exactamente lo mismo donde se me terminó mi hilo vean vamos a doblarlo tanto como nosotros queramos aquí vamos a coserle solamente tomando las costillitas de aquí para que haga como un acordeoncito por ahí tengo un gorrito también creo que se llama gorro acordeón va a quedar precioso y le vamos o no a poner pompón si queremos porque este puede ser para caballero y muchas veces ellos el pompón pues no bien amiguitas yo voy a continuar tejiendo un par de vueltas más porque si ven está muy angosto necesito crecerlo un poco más hacia acá antes de coserlo y yo no le voy a hacer nada aquí debajo en la orilla por eso es muy importante cuando terminemos nuestras vueltas hacerlo muy bonito no jalar el hilo para que la última puntadita o la primera de acá que es lo mismo la última y la primera porque donde hagamos la última vamos a empezar la primera de la vuelta siguiente que nos quede bien bonito esta orillita que no se nos vaya a estar jalando que a veces no quiere entrar el gancho lo sacamos y volvemos a empezar de nuevo bien espero que me hayan comprendido y tejan sus gorritos pueden hacerlo para bebé ya les comenté con una lana más delgada aquí no importa que tan gruesa o delgada sea la lana solamente que van a hacer un poquito más de vueltas y más cadenitas hasta alcanzar desde la frente hasta arriba su cabeza recuerden que hay que darle espacio porque a la hora de cerrar pues se encoge un poquito ahí aquí estoy tomando ya mi último y aquí está el que le digo que está apretadito vamos a meter así nuestro gancho para buscarlo pero no vamos a jalar si no está bien en el eslabón metido porque a veces como que se queda un hilito porque es importante que este quede bien bonito y vuelvo a girar y vamos a comenzar de nuevo en la primer cadenita donde está el gancho y punto bajo y en la siguiente punto bajo y así nos vamos a ir yo regreso cuando tengan ya la altura y el ancho deseado les recuerdo yo hice para este 40 cadenitas este es el grueso de mi lana lo estoy trabajando con 4 y medio termino y regreso cuando ya tenga mi ancho deseado vean queda bien como un resorte amigas yo ya alcancé el ancho que quiero ya la puse en mi cabeza y a mí me ajusta un poquito porque mi hija es de cabecita muy chiquita a mí me ajusta ligeramente casi nada o sea que espero que no le quede a mi hija grande ella es de su cabecita muy pequeña así que con un gancho más pequeño vamos a esconder este hilito vean yo lo voy a esconder igual pueden dejarlo largo yo ya lo corté pero lo pueden dejar largo para de aquí empezar a coser hacia arriba yo ya lo corté ya no me va a quedar de otra más que esconderlo con un gancho más pequeño para que no se vea feo esta parte yo lo voy a bajar hacia aquí y una vez que esté aquí en la base lo voy a esconder en esta parte de aquí bien ya lo escondí lo suficiente vamos a estirar para que se esconda el último pedacito de hilo y que no se note para nada donde está y ahora lo que vamos a hacer amiguitas vamos a empezar a unir nuestra pieza esta es la base donde comenzamos y lo vamos a colocar de esta manera yo me voy a ir de aquí hacia arriba cosiendo desde aquí hacia acá para cuando llegue acá voy a empezar a cerrar con el mismo hilo ok ya tengo mi aguja lista tengo esta agujita de plástico con la misma lana voy a ajustarla aquí debajo esta se me olvidó esconderla pero igual la voy a ir entretejiendo voy a buscar aquí mi tercer cadenita y la voy a meter de este lado igual de este lado con mucho cuidado vamos a buscar aquí la tercer cadenita la primera la última del punto bajo yo amigas voy a hacer un nudo solo uno si hago dos puede quedar el bordo y voy a esconder y voy a esconder muy bien estas o las voy a ir entretejiendo o cosiendo ahora lo que vamos a hacer las voy a quitar para que a ustedes no les estorbe lo que voy a ir haciendo es tomando un eslaboncito amigas de estos que tenemos aquí mientras quito esto todas tenemos diferentes maneras para coser nuestras piezas yo les comparto la que yo uso yo voy y vengo de esta manera sin jalar el hilo yo no lo jalo tomo un eslabón de un lado y del otro y yo voy y regreso no atravieso porque a mi parecer luego queda un bordo aquí y voy tomando así tengo que tener cuidado de no brincarme alguna cadenita porque después me va a ir quedando chueca de esta manera voy a ir y venir y no estoy jalando voy a llegar hasta la punta y ahí me encuentro con ustedes para empezar a coser arriba ahorita al final yo estas las voy a entretejer por aquí vamos a tener cuidado de no meterla en el mismo sitio porque se va a descoser se va a salir así amiguitas muy fácil bien del otro lado se ve perfecto yo voy a terminar y regreso con mi costura bien ya terminé mi costura aquí arribita me hice dos dos puntitos para unir bien la orillita de arriba les voy a mostrar como me quedó tomando el eslaboncito como yo les comenté aquí está mi hilo aquí va la costura en esta parte de aquí vean muy parecida a la puntada vean aquí está mi hilo donde yo cerré aquí está mi unión porque fui tomando los eslaboncitos acá el que yo me encontraba y acá iba tomando el que estaba por arriba este por arriba así me queda vean totalmente igual aquí está la costura bien ahora lo que vamos a hacer es coser la parte de arriba ya tenemos esto de aquí yo aún no escondo mis hilitos ahora lo que vamos a hacer amigas es coser la parte de arriba y vamos a ir tomando por debajo vamos a meter aquí tengo mi este aquí tengo se supone que la primer costillita la voy a tomar así por debajo tomo la siguiente costillita que está acá arriba me voy a la siguiente y la tomo toda acá tomo toda esta acá lo mismo lo más hasta arribita que podamos en la mera mera orillita y voy a pasar mi hilo tomo esta aquí dejé un hilito de esta tomo esta otra toda acá lo mismo y así me voy a ir hasta llegar al otro extremo jalando mi hilo para entrepasarlo yo termino y ahorita regreso hay que pasarlo todas las costillitas solamente bien ya pasé todo mi hilo ya llegué aquí a este ladito donde está mi costura y ahora lo que vamos a hacer es jalar con mucho cuidado para no reventarlo vamos a ir jalando y acomodando jalamos hacia acá con mucho cuidado lo vamos a ir cerrando y vamos a decidir si vamos a querer esta costura por fuera o por dentro yo se supone que estoy al revés donde me haya gustado más como quedó mi unión o lo giramos en este caso a mi me quedó igual de los dos lados así que aquí voy a acomodar perfecto y voy a dar unas puntadas para ajustar muy bien aquí si va a ser para caballero vamos a cerrar que quede bien bonito porque no va a llevar pompón si es para para chica para dama vamos a poner aquí nuestro pompón así que vamos a girar y vamos a dar unas puntaditas primero aquí y vamos a girar hacia adentro primero vamos a tomar cualquiera de los laditos para meter nuestra aguja y vamos a ajustar aquí vamos a dar puntaditas hasta cerrar bien vamos a ir jalando ese hilo que tremetimos y lo vamos a cerrar muy bien voy a tomar solamente las costillitas para dar más puntaditas y poderlo ajustar así me voy a ir solamente en las costillitas ahí se nota el bordito con este es un poquito difícil por el matizado poderlo ver pero son estas bien yo termino y ajusto escondo mi hilito para hacer el pompón amiguitas muy bien amiguitas ya lo terminé de coser vean qué bonito quedó aquí el centro vamos a tener el cuidado de no jalar las que no sean costillitas estas de aquí ahí no vamos a meter la aguja solamente en las costillitas igual a la hora de estar uniendo acá por detrás si ven así me quedó a mí aquí voy a colocar mi pompón por eso saqué mi aguja por este lado aquí creo que me faltó una costillita es esta o esta aquí tomar este hilito de la costillita y lo vamos a meter otra vez hacia atrás para que jale solamente en la costillita amigas para que se acomode muy bonito para caballero ahora vamos a hacer nuestro pompón si la van a querer dejar sin pompón ya solamente vamos a hacer nuestro doblez hasta donde nosotros queremos que más nos guste que esté chaparrito o que esté largo este gorro lo pueden hacer un gorro caído haciéndolo mucho más largo incluso con pompón el otro día vi un chico traía un gorro así con esto súper largo le caía casi a la espalda así con su pompón todo grande hay estos chicos que modas verdad le caía a la espalda todo esto y un pompón así bueno amigas así es como nos quedaría si no queremos nuestro pomponcito pero yo sí le voy a hacer porque a mi hija le encantan los pompones vean está súper bonito me encanta calientito muy calientito ahorita está haciendo un frío en la mañana parecía que estaba cayendo hielo qué bárbaro vean está precioso me encantó les voy a mostrar cómo llevo el avance de este otro se va a ver súper bonito también para mi flaquita pobre se tiene que ir tan temprano para allá le estoy haciendo este gorrito se compró unas botitas de este color como miel así que este le va a quedar perfecto aquí les recuerdo este puntito que está escondido repito y repito pero quiero que les quede tan bonito como a mí que claro estoy segura les quedará mucho mejor aquí tomamos esta con mucho cuidado que quede bonito porque es el bordo y lo mismo cuando lo termine igual se los voy a dejar aquí las imágenes de este le voy a poner unos botoncitos a este así a un ladito como aquí le voy a colocar unos de madera uno yo creo nada más para que se vea un poquito más más lindo vamos a trabajar nuestro pompón ustedes ya saben cómo yo lo hago ya muchas veces se los he comentado como lo quiero grande lo voy a colocar así con mis dedos abiertos y voy a enrollar tantas veces como yo quiera para que mi pompón quede grande no voy a cerrar mis dedos porque si lo cierro me va a empezar a quedar chico ok así voy a enrollar hasta tener mucha 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 lana aquí estoy reciclando esta muestrita para el pompón tenía la muestra de la puntada ya hace mucho bueno voy a seguir enrollando así bastante bastante y ahorita regreso bien ya estoy sacando mi lana de mi mano va a quedar muy pobre mi pompón porque tenía poca lana ya tiene que ser mucha mucha lana para que quede muy bonita y este como es una lanita reciclada la del pompón esta no voy a tener que planchar mi pompón a vapor para que no vaya a quedar chinito chinito una vez que yo lo recorte le voy a echar vapor ya lo he hecho en otras ocasiones y ya sus pelitos quedan parejitos de lo contrario me va a quedar así todo chino y ahora lo voy a cortar de este lado ya les he mostrado yo que así hago mis pompones tan grande como lo quiera depende mis dedos abro uno dos lo cierro así me enseñó una amiga vean como era reciclada está como toda china aún así lo voy a recortar para emparejarlo un poco y le voy a echar un poquito de vapor con mi plancha y todo esto va a quedar muy bonito y le vuelvo a dar otra emparejadita muchas chicas me han preguntado el detalle que así como yo lo hago no desperdicio mucha lana creanme amigas ya les he mostrado en otros videos de mis gorritos creo que uso hasta menos muy poquita lana se ocupa así como yo lo hago esta técnica me la enseñó hace muchos años una amiguita cuando yo trabajaba el fieltro y el foamy un día les voy a contar esa historia que me robaron mi blog yo era morena loca así me puse morena loca porque no encontraba otro igual que en el face puse morena loca que bueno buscas en en la internet morena loca y salen cosas muy extrañas tienen que ser manualidades todo lo que vean hay de fieltro foamy cosas navideñas tengo por ahí un un santa estrellado en la pared duendes botas muchos muchos trabajos pero me robaron ese blog y mis trabajos siguen ahí navegando son de fieltro de foamy están muy bonitos y mi correo era morena loca así no estoy tan loca un poquito bien amiguitas aquí está mi gorrito le hice un pompón más grande porque no me gustó el que yo le había hecho me esperé hasta conseguir más lana y aquí ya tenemos el pompón súper bonito vean bien grandote como a mi hija le gusta así que aquí está su gorrito ya solo estoy esperando que llegue del trabajo para ver cómo le queda ok estoy ya casi terminando este vean yo tengo aquí estos adornitos que estaba yo pensando pero en este no me gustó ninguno como se le mira ninguno me gustó así que este lo voy a dejar sin botón sin nada no me gustó el que creo que se le verá mejor serán estos a este este tono si se le pueden ver más bonito que aquel voy a continuar con este para coserlo de otra manera con ustedes lo vamos a coser de manera más fácil aquí estoy terminando voy a hacer una última vuelta con ustedes metiéndome aquí en la cadenita primera donde tengo mi gancho y de esta manera me voy a ir hasta llegar al otro extremo y la vamos a empezar a coser con el gancho sin cortar hebra estoy casi terminando esta última vuelta aquí voy a tomar este último punto bien ahora la vamos a cerrar de la siguiente manera vamos a colocarla de esta forma aquí es donde empezamos nuestras vueltas entonces vamos a colocarnos de este lado tenemos el hilo tomado y vamos a buscar acá de este lado esta cadenita del primer nudito que hicimos aquí está y ahí nos conectamos vamos a empezar a trabajar de esta manera primero vamos a hacer una cadenita y vamos a empezar a tomar aquí está el eslabón que está aquí dentro y este que está acá lo pasamos de esta manera es el de arriba amigas lo pasamos y una cadena metemos otra vez en el eslabón de arriba hay dos vean estoy tomando el de arriba y me voy del otro lado y voy a empezar a tomar así uno y uno voy a hacer una cadenita entro de nuevo aquí está mi cadenita voy a tomar la que está hacia mí de este lado tomo la siguiente que está aquí estas vean solamente se nota uno es la de base hacemos una cadena aquí están los dos que tenemos aquí vamos a tomar la que está hacia nosotros y volvemos a tomar una de acá lo deslizamos no es punto bajo es deslizado y hacemos una cadena tomamos otra vez la cadenita que está hacia nosotros una de atrás la deslizamos y hacemos una cadena de esta manera nos vamos a ir hasta terminar de este lado con mucha calmita amigas así nos vamos a ir cosiendo para que quede vean muy bonito y no se va a notar nuestra costura queda perfecta así nos quedará aquí una especie de de estas aquí vean así vamos a terminar la costura amiguitas amiguitas en lo que estoy cosiendo me di cuenta que esta parte de aquí si ven queda así como como la que la cadenita que le estoy haciendo le queda como grande tienen de dos lo hacen con un gancho un poco más pequeño este es cuatro y medio por ejemplo del cuatro o no ponen la cadenita vean esto es para quien teje apretadito muy muy apretadito hacemos esa cadenita para que esto no se nos vaya a jalar aquí yo ahora lo estoy tejiendo yo tejo un poco suelto vamos a empezar a tomar de la misma forma la cadenita que está hacia nosotros la de que está acá atrás y nos vamos a deslizar sin jalar demasiado el hilo para que quede lo más parejito posible vean de esta forma sin cadenita así vamos a continuar las que tejemos un poquito más flojito si ustedes notan que tejen muy apretado y esto se les está arrugando tendrán que hacer esa cadenita que estábamos haciendo al principio ok vean es simplemente pasarnos así con punto deslizado tomando este eslabón de enfrente o de que está hacia nosotros porque aquí tenemos dos vean vamos a tomar esta que está hacia nosotros y nos deslizamos tomamos esta y acá como solo tenemos una acá que es la base así nos vamos a ir deslizando amigas a veces las que tejen muy muy apretado mira aquí me quedó la cadena grande vean se ve mejor que esta parte donde hacíamos la cadenita porque yo si tejo un poquito más flojo vean se ve mucho mejor aquí que acá ok así que la vamos a ir haciendo dependiendo como tejemos si apretado o muy flojito bien bien ya estoy terminando aquí mi costura estoy en mis últimos dos puntitos bajos estos dos están un poquito apretados vamos a tener cuidadito si notan que les cuesta mucho trabajo vamos a utilizar un gancho un poco más chico pero no vamos a apretar demasiado para sacar nuestra cadenita de esta manera sin apretar igual aquí vamos a tomar este que es el que siempre estaba apretado y acá atrás y lo vamos a deslizar una vez que estemos aquí vamos a hacer un nudito este si lo apretamos y vamos a dejar un trozo grandecito para la costura de acá arriba y lo vamos a jalar de aquí lo ajustamos y vamos a tomar nuestra agujita y vamos a pasar nuestra lana vamos a hacerle punta al hilo para que sea más fácil y ahora vamos a empezar a coser de la misma forma en que lo hicimos con el otro gorrito amigas exactamente igual pasando yo aquí me voy a pasar este primer la primer costillita de aquí y voy a empezar exactamente de la misma forma en que cosí el otro gorrito bien aquí ya lo tengo bien cocido y tengo mi hilo en el centro porque voy a colocarle un pompón también les recuerdo que si es para caballero deben dejarlo sin pompón a menos que ellos quieran aquí yo tengo una unión de mi lana la voy a esconder perfecta para que no vaya a deshacer aquí mi línea acá tengo donde comencé y si nota mi gorrito está más más este más más angosto para que le quede más apretadito a mi nena vean aquí vamos a doblar a nuestro gusto esta parte de aquí sea para caballero o para damita si 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 es nene si usted ya depende qué tan largo lo van a tejer aquí yo solo lo estoy hablando pero pues aún no se lo mide mi nena no sé qué distancia vaya a necesitar de esta parte porque esto se va ajustar en su cabeza entonces esta parte pues ya va a ser al gusto de ella esta parte de aquí es la misma cantidad de cadenas y el mismo grosor de lana de los dos para un jovencito está muy bonito este gorrito es una puntada muy bonita que les va a gustar porque ven que luego los chicos no les gustan las puntadas muy elaboradas porque parecen luego de de nena voy a hacer su pompón se lo voy a coser y regreso para despedirme amigas bien amigas aquí están los gorritos al fin terminados espero que les guste que se animen a hacerlo yo a este voy a esperar a mi niña si quiere le coloco el botón y si no lo dejamos sin el botón a mí me parece que este se le ve muy bonito en este ladito necesito medírselo para ver qué tanto le va a doblar para poner fijo su botoncito vean está muy bonito comenten qué les parece con botoncito o sin botoncito lo cual ustedes piensan que se le vería más bonito bueno las invito a hacerlo amigas vean qué lindo ha quedado su pompón lo hice un poquito más pequeño que aquel es un gorrito súper fácil de tejer se adapta perfecto porque es una puntada como elástica está muy muy lindo amigas así que yo las invito háganlo y compártanlo suscríbanse a mi canal para un proyecto más que vamos a hacer a juego con este gorrito más adelante se los voy a mostrar nos vemos en el próximo vídeo se cuidan mucho un abrazo a todas y hasta pronto chicas chicas